Cuatro veces la han cateado, cuatro veces, ¿y por qué a la quinta aparece? Debemos destacar que el lugar donde se encontró el cuerpo tuvo previamente una inspección autorizada por el propietario. La búsqueda, en ese momento, no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado, mismo que fue reportado posteriormente por los trabajadores del lugar por los gases emanados de la cisterna. Cuatro veces la han cateado, cuatro veces, ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. ¿Qué opina de la versión que resbaló? Es mentira, es mentira, es totalmente mentira. No tengo miedo, no tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, o la sembraron. La sembraron y la mataron y tenemos que hacer justicia.